Hola amigos de Trail Rain Review, amigos de Transvulcania 2018 y tengo ahora conmigo uno de los clásicos corredores, el de la sonrisa eterna, Zahid Aymalek, aunque ahora estás un poco más serio, ¿no? Zahid, tercera posición en el año pasado, bajada espectacular, este año ¿qué tal llegas? Yo creo que este año un poco mejor que el año pasado, ya sabes, la bajada más espectacular. Más espectacular aún, ¿no? Sí. En serio, ¿llegas mejor que el año pasado? ¿Tú crees que llegas muy bien este año a Transvulcania? Yo de verdad que hace unos días que hice unas carreras y me encontré bien y yo creo que he venido muy reservado para esta carrera y más mejor que el año pasado, creo, porque el año pasado lo pasé mal en los últimos días de un dolor de la cabeza y tal, y este año yo creo que, aparte de sensaciones, estoy bien. Bueno, Zahid, el año pasado creo que ibas como décimo o algo así por arriba o algo así, no recuerdo exactamente. El 12 o 13. 12 o 13. Luego bajada espectacular y ahí te pusiste ya tercero y entraste tercero al final del año pasado. Se habla mucho de los americanos, muchos nombres, tal y tal, pero Zahid es uno de los favoritos siempre. Yo creo que mi quiniela vas a estar en los tres primeros. ¿Tú te ves para ganar a toda esta gente que hay aquí hoy? Me gustaría, me gustaría ganar a todos, pero bueno, nadie sabe cómo están, nadie sabe cómo vienen, pero decidiremos en los roques de los muchachos. Ahí empieza la bajada y ahí lo voy a decidir que voy a ganar o no voy a ganar. Lo vas a decir tú. Sí, pero de momento que no sabemos cómo viene la gente, hay algunos que salen con sorpresa y se lo llevan, pero darlo todo, lo vamos a darlo todo desde el principio hasta el final. Así que esperamos que salga lo que dices tú de los tres primeros, me confirmo ahora. Vale. Zahid, hablamos mucho de la bajada, pero primero hay que subir. ¿Cómo vas a subir tú? Si ves que algún grupo se escapa, ¿te vas a meter ahí con ellos o vas a dejar un poco hacer tu carrera? Este año me gusta estar cerca de ellos. No sé si voy a poder estar con ellos porque la subida siempre me fastidia y no puedo subir. No es que guardar, sino no puedo más. No puedo subir más de mi cuenta. Entonces, prefiero estar cerca de ellos, viéndolos y que no me sacan tanto subiendo y la bajada ya sabes que ahí la bajada no hay quien me para y la bajada pues así lo hago. Bueno, Zahid, continúas en el equipo Buff, como estáis viendo, como vemos, pero sí que has cambiado las zapatillas, ahora un poco con Buff Scott. Mañana supongo que vas a utilizar una zapatilla de la gama RC, de la gama de competición de Scott, que tenemos dos, la Supertruck con taco y la Kinabalu, más taco menor. ¿Con qué vas a salir mañana? Yo sigo dudando, pero el 75% voy a correr con Kinabalu porque Supertruck es para el barro, para estas bajadas con el barro y mañana la bajada, aunque está mojada, no está tan peligrosa para llevar esta zapatilla. Así que yo creo que me quedaré con Kinabalu. Es una zapatilla que te viene bien, que te sientes cómodo, ¿no? Para un tío además súper ligero como tú, yo creo que es una buena zapatilla, ¿no? Sí, perfecto, pues tiene muy poco suela y es muy ligera y da sensaciones de correr más y además tiene una suela que viene bien por la pisada, porque yo tengo la pisada un poco rara y va por dentro, pero con esa zapatilla yo creo que aguantará mucho y me ayuda mucho. Bueno, pues aquí lo tenéis, a Zahid, uno de los corredores que siempre está ahí, que como decía antes, se puede hablar de mucha gente, pero yo creo que Zahid va a estar ahí seguro. Yo personalmente, ya te lo digo ahora, creo que vas a estar dentro de los tres primeros. Creo es mi apuesta, así que espero verte, esperamos verte durante toda la carrera y a ver qué pasa en la bajada, que pone tu nombre ahí, Zahid, bajada de Zahid Aymalek, a ver qué pasa. Zahid, mucha suerte mañana. Muchas gracias a vosotros.